hola buenas estoy aquí otra vez de nuevo el tercer podcast y aquí una se emociona no hombre y nada este podcast es el número 3 de grillanas me llamo estefanía amigas buenas amigas fan y soy de barcelona y es un podcast de tejido así que hablaré solamente de cosas que he empezado que ha grabado mi paranoia como siempre digo y aquí desde mi cueva al anillo mi cuarto de los tractos pues aquí os voy a contar por todo bueno lo que quiero hacer antes de empezar a enseñar es agradecer a ilenia de los enredos de ilenia el podcast suyo que jolín yo súper contenta que me haya mencionado en su podcast la verdad me lo dijo me quedé luego te lo vuelvo a ver corriendo vamos yo como una tonta fan ahí en plan que me ha dicho que me ha dicho así que muchas gracias estoy muy contenta de que jolín de que te haya gustado tanto que es que me mencionas en tu podcast la verdad y felicidades por la colaboración con los rascrar muy chulo ese vestido con esa tenza y al lado o sea que yo espero piscar por los mundos internautas de instagram y a ver que se lo hace que hay que hacérselo por dios así que nada muchas muchas gracias muchas gracias niña muchas gracias y bueno ya que estoy de agradecimiento pues oye súper contenta y agradecida de todas estas bueno vosotras que me comentáis en los en los vídeos que luego en instagram me contactáis también me visitáis por el podcast que os gusta mucho así que bueno eso me da a mí más ganas de querer hacer más y de estar pensando en 20.000 historias más aún por hacer que yo nunca había tejido tantas cosas a la vez y ya estoy casi en cortamiento de venas nombre pero voy a tener que mirar un no sé más 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 agujas y cables porque es que no tengo ya más para empezar más cosas o sea yo ya mira proyecto para carta de reyes un estuche de agujas circulares por lo menos de ganchillo tengo eso ya me encargué en su momento así que pendiente otra vez terminando donde no tengo que mirar allí aquí no voy a decir todos los podcast que lo que haga casi y eso pues muchas gracias a todos los suscriptores del canal y todas las personas nuevas también que llegan a instagram y me siguen así que ya está inciso inciso me he estrenado como tester en mi puñetera vida pensé que iba a hacer un chal del west ni que iba a ponerme a hacer un podcast ni que iba mucho menos a ponerme a ser tester y muchas gracias Vir de... ay espérate porque es que el nombre tuyo de instagram es un poquito lesa de bull no sé si lo he dicho mal pero bueno muchas gracias por confiar en mí y nada que callaíta callaíta o sea que lo único que puedo sacar de esto es que por favor o sea las que no lo habíais hecho de ser tester meteros meteros que os vais a pasar muy bien y se lo pasáis una vez oye esto está aquí y esto está allá mola mola bueno callo que no quiero largar ya lo veréis lo que solamente digo que fliparéis no hombre no pero muy chulo es muy chulo y nada voy a a proyectos acabados evidentemente no he acabado el chal de el fantastix así que va a seguir lo seguiré diciendo lo seguiré lo enseñaré próximamente después de esto entonces bueno pues que tengo acabado pues nada ya lo puse en instagram en una foto de ayer bueno estamos a día 6 de octubre o sea que fue ayer o antes de ayer que puse una foto de un jersey aquí está y digo bueno pues lo voy a enseñar por aquí también por la que no ven no me siguen o no lo hayan visto aún es este lo hice antes de terminar bueno de empezar el verano o sea yo antes de empezar el verano a mí me dio una venada de poder me hacer aquí jersey y cosas para invierno no sé cuyo por qué o sea no me cae en la cabeza pero me dio por hacer cosas de invierno cuando ya estábamos ya las puertas de verano pero bueno ahí se quedaron esperando a que empezara a hacer un poco de frío y como ahora ya por aquí en barcelona por las mañanas noches ratos empiezan a hacer un poquito más de frío pues me voy poniendo ya las cosas que voy tejiendo así que a medida que vaya poniéndome lo que se me quedó en el tintero terminado os lo iré enseñando y aquí os lo enseño me levanto un poquillo ya lo habéis visto este es el suéter gamma velorum los nombres por delante y por detrás más o menos y y lo hice con la lana esta que la compré y la podéis encontrar en mis kits porque yo estoy buscando en otros sitios y no lo encontré no sé si si alguna vez habéis visto esta lana olsgar bueno descripciones del ovillo super soft 100% lana bull van 50 gramos en este ovillito y en estos 50 gramos entran 287 metros y son para agujas del 3 a 3 y medio es es un un hilo bueno un ovillo un hilo bueno bastante rústico aquí tengo la bolsa con toda la no que me sobró yo lo encuentro eso como a ver o sea tiene un montón de colores esta lana o sea esta marca tiene un montón de gama de colores o sea que te puedes aburrir para hacer lo que quieras y encontrar con lo que te guste porque tiene un montón me parece que tiene otra versión que no es tan fina y luego tiene otra que me parece que mezcla algodón con no sé qué bueno ya si queréis interesaros indagar ahí os metéis en mis kits que creo que tiene las tres las tres variedades y nada es una lana que bastante la toca y dice esto es rústico esta es es rasposilla aunque yo había escuchado que cuando lo bloqueabas a medida que más lo bloqueas o lo más lo lavas va cogiendo más como más finura o sea más suave que no es tan rasposo que cuando te lo pones en lija y te lo quieres quitar solo a ver he lo bloqueado una vez lo he lavado una vez así que yo me lo puse y sí que picaba un poquillo poquito pero bueno si tienes la idea de ponértelo con una camiseta interior o manga larga lo que quieras por debajo pues ya está solucionada la cosa así que nada y nada que es un patrón voy a hablar del patrón es un patrón súper chulo de hacer muy yo qué nivel podríamos decir no sé medio va a un nivel medio porque tiene una más que nada por la estructura la composición o sea la estructura que hizo mamáquilla porque de mamáquilla tejidos jolene es que es bastante ingeniosa o sea yo esta mujer yo no sé cómo se inventa esta estructura y estas cosas en ganchillo que o sea cada vez que veo algo de ella digo lo tengo que hacer porque quiero saber cómo lo ha hecho y aparte que a mí me gustan mucho los colorins y estas cosas y yo pues lo tengo que hacer así que bueno ya lo dije en el post de Instagram recomendadísimo que lo para tejer tiene varias tallas o sea que si lo quieres hacer para tu niño tomarme a tu niña o para arreglar o para ti misma o sea hacerlo es chulo yo tengo otro jersey de ella que hice ay ¿cómo se llama? el aguayo que lo hice con lana salpaca maxim que está ahí guardado si buscáis mi Instagram por ahí estará y igual a medida que iba haciendo ese jersey era en plan a ver pero ¿cómo se le ocurrió a esta mujer hacer esto y de esta manera? que bueno ya lo enseñaré no pues tengo aquí traya yo pensaba que iba a ser un podcast chiquitino pero me he hecho aquí mi chuleta y mi jaula leche ay perdón las palabrotas así que nada aquí está el jersey y ahora os voy a enseñar otra cosa que termine que es que he visto yo últimamente por Instagram en de lana sobre todo que yo creo que con la vuelta al frío han vuelto a sacar o a enseñar fotos actualizadas porque estas no las tenía y bueno es este y ya digo bueno ya que se me quedó el tintero la chaqueta a ver cómo se llamaba que no me acuerdo aquí chaqueta personal de de la podéis encontrar bueno la diseñadora se llama bueno el Instagram de ella es Leandmate Leandmate es una a ver se los enseño es una chaqueta en la cual pues es de ganchillo estamos hablando en la cual o te la puedes poner como chaqueta por aquí o te la puedes poner como al revés esa es la sugerencia ¿no? que te tienen no está bloqueada pero bueno ya haré fotito y lo pondré y me lo veréis puesto ves es que es súper chulo y está hecho con de lana la la madrilana y tiene y tiene y tienen un kit en la web en la que también te viene con el te viene las tres madejas bueno las madejas depende de la talla que tenga como que puede ser ya sabéis esto va cambiando con la silla y el uy no paro de menearme y el patrón pero los botones no vienen los botones estos botones me los compré yo que son de coco que me gustó y dije pues esto le voy a poner tiene eso y la verdad que igual es que todo lo que tejo voy a decir que lo teja pero es que de verdad que que me gustó hacerlo que es el súper entretenido que yo diría que sería uno de esos de esos proyectos que podrías estar como de automático porque cuando le pillas el tranquillo cuando tú le pillas la secuencia esta de esos agujericos que parecen después flores o sea es vas como automático o sea que he recomendado y aquí está ya os pondré por ahí cosa voy a seguir con otras cosas porque como me enrolle más no acabamos no acabamos a ver siguiente proyectos en curso bueno ya lo he dicho antes el chal el chal fantástico que nos tiene Ana y y a mí ya así cortando venas yo creo que voy a coger el chal me lo voy a enrollar por el cuello pero no para quitarme frío me lo voy a enrollar del cuello para hacer puenting por el puente que tengo aquí al lado de casa no hombre que es buena pero oye mira que estamos haciendo la versión corta que lo he dicho 50 veces creo ya mira es súper divertido o sea muchas gracias Anaí por por decirme vamos a hacer este chal venga vamos a hacerlo porque he aprendido estoy aprendiendo he aprendido un montón de cosas vamos que gracias a este chal me he liado a hacer vamos yo que sé ya ya diré porque me atrevo ya que con casi todo entre el ranúnculo y el chalete ya me atrevo con casi todo y eso que pues bueno va así y bing tengo aquí he tenido que coger las agujas para otra cosa porque lo que te digo que no tengo bastante ya va así el chalecito así que aquí se supone que se queda ya en plan vale pues aquí acabas y es la versión pequeña y tú ah que guay y luego te dice vete a la sección 13 16 que es el chebrón y yo hostia el chebrón pero esto no se acaba callado mi amiga ella lo sabía pero confiaba que yo me hubiera dado cuenta y cuando fui y lo vi y dije a ver aquí aún quedan muchas vueltas aquí aún me queda mucho por terminar ya me estoy poniendo otra roja los calores aquí aún queda para rato pero bueno lo vamos a hacer hemos decidido que como cada vuelta ya es casi media hora o media hora dale un par de vueltas cada día o casi cada día o lo que podamos y de aquí a diciembre lo tendremos que tener hecho pero espérate que esto también va a liga con otra cosa que me quieren enredo que me bueno me han medio enredado para ver que haga el mister del west yo no quiero yo no quería ves es que estoy luchando estoy luchando de hazlo porque es que ya hasta he buscado lana que tenga por aquí pero por otro y me he comprado el patrón pero por otro no lo digo Fanny o sea no puedes o sea tú tienes pensado en tu vida hacer cosas o sea no puedes estar puñeteros días tejiendo ni comprando lana ni haciéndote polvo en las manos ni en la espalda que luego vas a trabajar y estás cortando las legumbres y vas a decir madre mía las lubinas hay esfileticos que te piden todas como asfiletes todas todo asfiletes sin espinas los pescados tienen espinas pero la gente no se nos mete la cabeza que hay espinas bueno estás así con el cuchillito y la mano ya va temblando porque dice no sé si es del cuchillo o es de tejer pero bueno voy a tener que volver a pedir citar fisio para la espalda porque ya empieza a estar un poco cargada y tengo ahí al gato que me está llamando quien siga en instagram sabrá que tengo un gato y que no me he dejado dormir por la noche porque es muy canchino pobrecito mi amor pobrecito eh que es muy bueno muy bueno pero muy bueno no voy a decir la palabra la palabra en fin mister ecal lo dejo así un poquito y sigo con el chat de este pues nada que haremos el chevron el chevron se hará pero poco a poco como todo estoy haciendo poco a poco porque tengo tantas cosas pero me está gustando como me está quedando otra cosa seguimos ranunculus yo dije que yo voy y quería empezar ranunculus bueno no lo empecé empecé el cuello y entonces este pues me está sirviendo como vía de escape ahora en su momento cuando lo empecé cuando lo hice por primera vez era comerme la olla pero como ya es la tercera vez que lo estoy haciendo mira lo llevo por aquí uy hay un mosquito por aquí y hijo queda por saco pues nada aquí va así va no te me faltan unas cuantas filas para acabar el canisú al menos quiero acabar el canisú por dios pues nada este que me está sirviendo a mí pues para desconectar ahora me está sirviendo para desconectar en plan ver tele y venga sin tener que pensar porque claro entre el chat fantástico los calcetines que ya me han liado para hacer otra chica la que también me está liando para que haga el mystery card y que el testeo en no sé qué en no sé cuántos pues mira digo va me voy a poner un ratito a veces pues así sí por aquí pues aquí se queda yo creo que va a ir a la misma velocidad que con el chat el fantástico porque como lo voy haciendo un ratito ahora pero yo este fin de semana he pegado una tallita que más que más que más ah los calcetines aquí está que otra cosa tengo que decir que gracias a hacer el podcast o sea conocí a Anaí y ahora pues me empezó con el segundo podcast creo que sí me empezó a hablar Itzi también es del País Vasco de Vitoria me parece que me dijo sí y la puedes encontrar por a ver espérate que lo tengo que apuntar por Pichi Las Nits también es una chica súper simpática y que también te rizo un montón con ella o sea que otra buena amistad que he sacado de todo esto igual que también ni leña que aún no hemos empezado a tejer nada juntas pero un día de esto cuando no tenga tanta cosa pues nos pondré yo creo que le propondré hacer algo pues nada mira me empezó a hablar me dijo ay pues podemos tejer algo juntas y yo le dije uff pero tengo yo suelo ir tejiendo dos cosas a la vez pero bueno bueno y sí sí que ya la estoy haciendo el ya vale cal que tengo un montón de cosas empezadas y tengo y me hizo una lista me hizo una lista una lista de todo lo que tenía y que quería acabar antes de diciembre de la cason party ay tengo los gatos por ahí llorando sin vergüenza el tío es un chantaje como le abra aquí me coge todos los billos bueno voy a hacer un momento en esta vez un momento y vuelto que le he dicho yo al churri que lo llame al astro al gatito para que se vaya para abajo que este es un mamitis ya tiene mamitis bueno no sé que te iba a decir ah que te estaba diciendo que os estaba diciendo pues nada que me contactó empezamos a cascar me enseñó una lista yo que sé que tendrá esta mujer ahí la lista tendría 11 cosas 10-11 cosas que quería terminar y a ver como puedes tú con tantas cosas a la vez yo es que a la vez tantas cosas empezadas yo ya veo yo tengo una cosa empezada de hace 5.000 años pero bueno en fin dije una cosa de esas y digo a ver un jersey no porque ya tengo bastante ya tengo bastante cosas y va a ver venga va me voy a liar me voy a liar y como siempre digo que quería hacer calcetines pues escogí estos este es uno me falta el otro y estos son lo digo es del Stephen West y se llama y son los Rhyme or Shine madre mía Rhyme or Shine Shocks parezco más cateta cuando quiero hablar en inglés bueno decir algo en inglés parece mentira mira aquí está otra vez hoy vais a escuchar al gatito y aquí está uno se tenía que empezar ¿cómo se llama? el elástico alemán que dije madre mía yo otra cosa que nunca he hecho me puse a chafardear y digo bueno yo tengo que mirar aquí algo como se hace lo hice me quedó esto claro aquí no sé si lo veréis bien pero no es muy elástico no me quedo muy elástico porque como iba ahí con toda la tensión voy a tener que coger al gato espérate ahora os lo voy a presentar ¿qué te pasa a ti? ¿eh? y luego vienes y me coges todo por los medios ¿qué pasa? ay a ver hola el astro el gato pesado es más pesado que una vaca en brazo el tío a ver si se queda aquí quieto y al menos puedo hablar algo quieto aquí vale uff bueno pues me los cogí elegí estos porque me recordaron mucho al motivo también que que salió aquí en Charles Fantastic hay una sección que hace también este motivo y dije venga va pues esto se empiezan por el elástico y vas bajando hasta la puntera lo que tiene aquí no sé dónde tiene la tara pero veis aquí aquí ya se veía algo ahí en medio ¿eh? 20.000 talas y dije pues venga vamos a hacer esto y que hice pues nada recopilar todas las cosas restos del Charles del Fantastic y ganas que tenía también por ahí tiradas bueno tirar restos dije va va a empezar vamos a hacer esto ella hay una cosa que me sorprende y es que la gente que me ha visto o que ve que me iba a hacer los calcetines me dijo ah que bien lo vas a tejer juntos o lo doy uno no lo doy pero a ver juntos si nunca he hecho uno ¿cómo voy a coger y voy a hacer mira menos mal que se ha quedado aquí voy a coger y voy a hacer dos a la vez si yo nunca he hecho nada de esto digo bueno pues tiene uno en uno y si porque es que el segundo te va a dar una pereza pues sí que es verdad porque ahora tengo que hacer el segundo por lo guapo que me ha quedado este el segundo lo hago me queda mejor porque ya no voy a hacer todo lo de esa trecleta este pero me está dando una pereza bueno pereza no que esta noche me pongo claro ella se lo está haciendo a Itzy se lo está haciendo juntos lo último que sé de los calcetines que ella estaba tejiendo que le faltaba medirle al niño para hacer hasta donde le llega la puntera así que le tengo que preguntar si ya se las ha terminado no porque como me ha empezado a liar con lo del misterio cal ya no me ha dicho más nada de estos calcetines así que pensaba yo que iba a ser súper difícil hacerlos y no o sea no hasta que despegue los cuatro misterios que no sabía de hacer y ya lo haces dices hostia pero si esto quiero hacer más o sea mola mola hacer calcetines sé que en el primer podcast dije que quería probar con los de la ley maravilla el curso de ganchillo que tiene en doméstica ya se ha bajado no te suba pero bueno mira me ha empezado a afinar con los de tejer que tío mola mola hacer calcetines así que al igual para los próximos que haga voy a intentar investigar como se hace lo todo a la vez ah que tengo bueno ya colgaré cuando lo tenga el otro ya lo colgaré de fotos por ahí pum cosa ya ahí en proceso lo del misterio cal lo sé porque ayer empezó o antes de ayer y ya no lo sé pero bueno os voy a enseñar las ganas que conseguí encontrar por aquí porque claro yo no me quiero comprar porque no puede ser digo tengo que hacer y entonces como me compré hace por estas a principios de mes unas lanas que luego les enseñaré lo que quiero hacer con ellas me llegó el paquete que tardó dos semanas y cuando llegó el paquete dije esto esto es porque yo compré yo esto esto porque compro yo porque compré yo cuatro ovillos para qué compro yo cuatro ovillos de drop de flora alguien me lo puede decir o sea yo estaba buscando ahí colorinche y cosas y se me ocurrió y por qué se me ocurrió en ese momento comprar cuatro ovillos de este color para qué dije yo no sé me pico un mosquito o algo no sé qué decirte pero bueno que como dice Ichi que a lo mejor era una señal una premonición para que hiciera el Mr. K pero bueno que yo me empezaba aquí a buscar y lo único que encontraba es esto uy el gato ve sin vergüenza mira que golfo la madre te lo paria bueno pues nada cuando me decida empezarlo me va a pegar la paliza al final esta mujer esto y luego dije bueno a ver por que no tampoco tengo yo mucho fingreen y esto bueno tengo este ovillo que me lo compré hace día cinco mil años también el Katia Kaleido de estas compras compulsivas que dices tú ay qué bonitos estos colores y también tengo este en la banda este de fingreen de Rosasclav ay de Rosasclav madre mía de Casasol me van a pegar no artro así que aguaremos con eso a ver cuando me pongo a hacer el Icore que hay un Icore dice de no sé cuántos mil mil puntos pero bueno ahí está yo al menos este fin de semana quiero acabar cosas y decir venga va y adelantar otras y luego ponerme la semana que viene no puedes creer hacer aquí un podcast con este tío con este gato aquí en medio bueno cosa en proceso esta semana he empezado ya con Anaí en Misurina que lo dije en el podcast anterior de que lo quería hacer y ahora los voy a enseñar cuando este gato me deje a ver astro pasa para allá no me toques nada vale mira esta por cierto que hice yo una bolsa de labores lo dije por instagram pero no no lo he enseñado así más sencilla no puede ser con mis máquinas del Carrefour de cosas que me regalaron también por reyes bueno y ahora está es este así lo llevo a ver ratito que te veo las intenciones tira para allá sinvergüenza mira ay que bien se ve por aquí que guay que buen uy esto bueno claro porque esto se supone que cuando se bloque se va a quedar más guapo y más mira así lo tengo que guay oye con la cámara que bien se ve por la cámara oye súper entretenido súper súper chulo de hacer os lo digo eh ella Anaí también me parece que también va igual que yo de tuvo una pequeña crisis pero dije no te preocupes chiqui que lo tenemos que esto se saca pero vamos no estamos sacando echar el fantástico uy astro cariño pues este también pero voy a ver si sale el gatito porque está muy pesadito venga hasta para allá va vete vete con el Javi venga currín hoy está siendo un poquito atropellado esto este podcast bueno en fin espero que os estéis riendo un poco pues lo dicho he tuve una pequeña crisis y le dije no te preocupes que yo te hago un vídeo yo no soy un experto ni nada pero bueno un vídeo de al menos de como yo lo estoy haciendo a ver si le podía servir y y ha tirado ha tirado para adelante así que esto es hacer el canesú y lo demás ya yo creo que es a lo rápido así va y me acuerdo yo que os dije este ovillo que era el contraste que no tenía la etiqueta y ahí sigo sin encontrar la etiqueta lo que sí que os puedo decir que si fueron las que fuisteis al Barcelona Nits en el 2019 antes de la pandemia yo me acuerdo que era un puestecito de una chica que era italiana ya ahí lo dejo porque no me acuerdo no me acuerdo ni como se llama la nani no sé dónde le eches me tira la la etiquetita así que y este ay no dónde está os lo enseño es una de drops o sea que cada vez es una de drops que es esta de aquí no es fingering pero bueno es un poco más es para agujas es para agujas del 4 pero bueno estoy haciéndolo con la aguja del 4 te pide aguja del 3,5 pero lo estoy haciendo con la del 4 y la talla 1 y como a mí me gusta la oversize igualmente no sé de momento no parece que me esté quedando mucho más ancho de lo que tiene que ser pero bueno la muestra la hice me salió bien o sea me quedaba yo los puntos igual con la 4 y con esta no sé si va mejor con un par de milímetros que variaba pero bueno así va y que nada en los próximos capítulos pues iré viendo el progreso puka puka y con buenos alimentos vale pues todos estos son los proyectos ¿cuánto llevo? media hora bueno venga vamos bien son los proyectos en progreso ay que me siento unos pantalones proyectos en progreso sé que era antiguo el 2 dije que iba a hacer jersey para mi sobrina que empecé un un chalequito que se enseñe el chaleco folk no lo he tocado yo soy muy optimista yo fui optimista en ese momento reconozco dije me voy a marcar aquí una flipada por lo que veo yo quise y quiero hacer muchas cosas fuera de mis posibilidades así que sé que se ha quedado a la espera lo que sí que os puedo enseñar es el ovillo perdido que me puse a buscar como una santa loca a ver que encontraba y os dije encontré uno que es idéntico espérate no lo tengo ahí que es idéntico y que es con una colaboración de la casa sol así que bueno os lo voy a enseñar y algo 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 os enseño de ese chaleco es este es colaboración de casa sol con tringo de bondangos lanas y cuando lo compré ponía había varios tal supongo que nombres y supongo que lo anumeran por la base esta es la base de gris uy el mosquito y nada me salvó la vida encontrar esto porque es el mismo el mismo grosor o sea lo mismo que compré para hacer el chaleco así que espero espero porque me lo tengo que poner en breve ya esto no puede tardar mucho más que solo me quedan los bordes que para el próximo podcast que por lo menos por lo que veo lo estoy haciendo de tres semanas en tres semanas cada tres semanas hago uno aproximadamente o sea que para Halloween va a haber y ya mi cabeza está bailando ideal solo digo eso pues esto aquí lo tenéis nada a ver proyecto futuro madre mía también en el antiguo podcast dije que quería hacer algo con el Batty Mosaic por aquí pondré volveré a recordar de la cuenta de Sixel Designs bueno la diseñadora Alexis Sixel y nada ya que estamos en el mes de Halloween todo el mundo está ya puesto en Halloween modo Halloween pues yo quiero hacer cosas para Halloween para estrenarlas o para que hasta que llegue Halloween y entonces una cosa uno de los que quiero hacer es quiero hacer un estuche con este motivo y otra cosa que quiero hacer que es un cuello quiero hacer un cuello de Color World ya me estoy flipando con el Color World que de casualidad yo sé con la cuenta de Monglou Yarko Anko que es una dintorera extranjera no te voy a decir de dónde porque no me informo y soy tonta no hombre que por lo que veo no sé si hace unas semanas o no que han acabado hace poco o están o han acabado de la diseñadora bueno de la cuenta de Pacific Knits una diseñadora la empresa que tiene ella y dije oh que chulo o sea yo ya lo he puesto por Instagram en plan inspiración mira que chulo esto por aquí voy a poner la imagen y se lo vi a ella y dije que guapa esto yo quiero hacer esto y entonces que pasa porque empecé a indagar me llevo a la diseñadora de la enseñadora vi más gente que estaba haciendo el caleste y diseños y formas porque me pareció super chulo porque ella te vende el como lo llama a ver que lo tengo que apuntamos Charts Expansion Charts supongo que serán bueno patrones las secciones de los diferentes cenefas o como decirlo del color en color world y te vende pues diferentes los motivos y vi que esta gente compraban el patrón se lo imprimían y entonces recortaban todos esos motivos en una hoja pues se cogían y se pegaban ahí su diseño o como iban a ir cada uno ordenados y yo me miré y dije que guapo esto encima te puedes tú coger te ofrece te vende esto tiene este patrón y tú pues lo modificas lo pones como a ti te guste como si no quieres poner un motivo y pones otro motivo no sé y me gustó un montón me gustó un montón la idea y jolín es que vi ese cuello y dije que guapo yo quiero hacer esto como es un cuellecito hay que lo hacer así grande yo no yo quiero hacer una cosa así porque no me va a dar la vida y dije que guay yo quiero hacer esto así que nada os lo comparto aquí por quien quiera hacerlo tanto como el mosaic de los murciélagos como el cuello este ahora también os voy a enseñar otra cosa que me flipo por eso yo digo que me flipo vamos a ver lo que va a acabar habiendo o que voy a acabar haciendo de aquí a Halloween pero bueno yo digo y así tengo opciones para elegir después o lo hago todo o hago una o hago dos pues que me va a decir que lo dejo por aquí se me ha ido la castaña no puedo no se me puede ir la castaña se lo que va a decir ahí está no me acordaba los ovillos que lana voy a usar evidentemente la chica esa de Montglojar se ve que tiene tiene como kits no te ven del kit y del patrón pero tiene como kits de colores manejas así pequeñitas y una muy grande pues en vista de hacerte esto no este tipo de cosas pero claro yo no puedo gastar tantos cuartos y entonces recorrí a drops al final drops como últimamente tejo mucho se va a hacer rica conmigo se va a hacer medio rico conmigo pero bueno y entonces pues cogí y compré estos colores intentando imitar bueno imitar o o pillar los colores del del patrón que está haciendo esta persona o sea hasta donde me inspiré más o menos y también pillé este este color y quiero hacerlo con esto porque ponía de acá o algo así me costó lo tiene que hacer rapidito así que me voy a arreglar en color y lo compro y tengo que me vino a la idea porque vi a otra persona que hizo como el calderito el caldero que sale como una burbujita y esa burbujita las puso de color verde y yo tengo esto hoy me voy a levantar cinco mil veces de manos del Uruguay que me lo compré en el último cuando fui a Landmade que aún ni vamos que era COVID que lo hicieron fuera en Barcelona en Barcelona es la fira en una carpa pues yo me compré el ovillo este que ya he usado para hacer cosas y pensé pues también puedo meter esto para hacerlo de la burbujita o sea que vamos a ver cómo me queda vamos a ver esto lo tengo que empezar yo también hoy bueno hoy en breve porque no queda mucho tres semanas para Halloween que flipada que estoy y otra cosa mariposa que quiero hacer ya lo digo llorando son unos calcetines aquí os los enseño cuando ponga en recuadro unos calcetines que yo claro dije a ver yo tengo que hacer aquí cosas para Halloween piensa Estefanía ponte a chafardear ponte a chafardear mira me puse en el Pinterest me puse en Instagram y en el Pinterest me salieron estos calcetines y dije que guapo yo quiero hacer eso yo los quiero y entonces pues claro empiezas ahí al enlace el enlace el enlace el enlace y va a parar pues por fin fui a parar al patrón y es un patrón que lo puedes encontrar en Reveldi gratis o sea mejor oportunidad que esta para hacer los segundos calcetines cuando solamente he hecho uno y me falta el otro pues sí o sea que si contamos cuántos calcetines tengo que hacer ya son tres pero bueno que flipa o sea mejor oportunidad de ponerse a hacerlo que es free 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 pues bueno os voy a decir como se llaman os voy a apuntar todos los datos y quien los quiera hacer ahí está estos calcetines se llaman Happy Hounds madre mía parezco alemana y todo Happy Hounds Shorts y la diseña la diseñadora es Valorie Valorie Wevens y lo podéis encontrar en Raverly os lo voy a poner por aquí abajo y lo buscáis así que ya tenéis otro pique os he picado no hombre bueno eso pero no sé vale pues a más no poder voy a ir por ya a lo que venía siendo el título del podcast que muchas gracias por lo siguen insistiendo de escribirme y de participar y de decirme queremos la reliquia de la muerte lanera 01.0 eso es lo que ha ganado y el siguiente será en el próximo podcast que tengo mi ropero lanero que en verdad estaba enfocado en aquellas prendas que hice al principio de los principios de hace 5000 años y para que para reino un poquito a ver como como queda ahora que soy un poquito más pues algo más decente queda y nada la reliquia de la muerte lanera lanero 01.0 ¿qué significa esto? son aquellas lanas que tú vas pidiendo para reyes vas pidiendo para vas pidiendo para no diré los cumpleaños y luego pues cuando va a algún festival como el festivalet o una handmaid o el primer festival de lanas que fui como el Barcelona del 2019 el último antes de la pandemia que me parece que sería el segundo ¿no? que se hacía presencial pues claro estos son novillos premium que yo los tengo guardados ahora lo enseño ¿y qué me pasa? que son novillos sueltos son novillos sueltos son novillos que yo veo y digo me gustan y son novillos que luego que pasta que me da un pánico extrahumano de ovillarlos y hacer algo con ellos porque son tan monetarí y tan bonitos que digo a ver te faría tú tienes cuando hagas algo con esto hacer algo que sea realmente merecedor de esos vídeos por los cuartos que te han costado y los cuartos que les han costado a los que te lo han regalado pero nunca te atrevo nunca me atrevo no estoy mal lo tengo aquí esto es un enfoco ¿eh? tengo bueno yo enseño en el otro lo de la yarnitters que esto sí que que quiero hacer echar llorona que lo dije y aún no lo he empezado pero bueno estos son las reliquias de la muerte reliquias pero reliquias guardadas que las tengo en la caja que nunca me atrevo yo de usarla así que nada aquí lo enseño esta es la primera que más se ve es de Elena Lima es una tintorera que tiene todo natural o sea con tintes naturales y lo compré no sé si hace 3 años o 4 en el festival en un bueno el festivalet yo lo compré fuera de mis posibilidades pero yo lo compré pensando ay que bonito lo tengo que tener bueno lo tengo que tener pero aquí está guardado súper chulo es que aún huele lo tengo aquí guardado y es que aún huele tío a la gente esta o sea al jabón os digo bueno pues es moir es que claro esta chica yo lo he estado buscando por el instagram y no he encontrado yo creo que ya no ya ni hace nada de esto pero lo tengo guardado y este es moir and silk con seda viene 50 gramos y hay 450 metros está lavado con jabón neutro polidextio natural la verdad que se ha molestado un montón esta muchacha se ha molestado un montón esta muchacha botanical de indestudio a lo mejor este es uno siguiente otra reliquia y esta es que tengo cariño porque es que me hizo mucha ilusión porque fue en el Barcelona Knits que yo fui la primera vez que yo apliqué de currar un sábado y me fui directamente a Barcelona con el tren y pasé la tarde allí y me compré estas dos madejas en la en Tanana de Jars de Tanana de Jars más en los videos que os he enseñado antes de misurina que no sé solo sé que era italiana la chica y me hizo mucha ilusión porque claro imagínate yo vi de lejos al West ahí un tío super alto y digo el West luego vi a la a la a la a la a la a la villa ahí comprándose un café con la con la Carmen de 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 Dios mío no me sale el hombre bueno yo vi ahí celebridades de de este mundo yo ahí todo afán con los ojos platos petrificadas pero bueno me hizo tanta ilusión luego ir también a este puesto y conocer a a a a la a la que tiene madre mía estoy hoy con la memoria atanana jans que me hizo tanta ilusión que aquí las tengo una es estelina y la otra es una rigi la rigi qué color es porque así ya min strip mini strip no lo sé si ya lo tiene si lo si lo seguirá tiñendo no lo sé pero me gustó tanto que aquí está y luego la estelina esta sí que la he visto que la tiene blue jeans la estelina súper guapo que con esta te podría hacer yo algo porque es que pegan que te cagas pero aquí están guardadas es una pena mira os voy a decir una cosa de todo lo que os voy enseñando si tenéis alguna de alguna idea pero merecedora estas lanas que yo coja en las ovillas me lo decía otro esta fue hace un año un par de años igual yo no sé mira la tanana ya me gusta un montón yo es que claro ahora los precios se lo han subido un poquito y ya está inaccesible casi pero bueno esta para mi cumpleaños no sé si cumplía 33 años o sea que hace un par de años pues aquí están en la bolsa guardaditos oliendo jabón a su jabón otra cosa había pensado hacer un ranúnculo madre mía con esto pero dije Fanny para ya hija con el jersey con el jercerito ya que no puede ser que haga tanto ranúnculo va a ser la mujer de ranúnculo se nota que me gustó hacerlo en fin pues para lo que queráis saber cuál es es la de eclipse es que la sacó me acuerdo yo que fue que lo sacó y dije es que me eclipse joder con las palabras y dije yo lo quiero y se lo pedí y ajá bueno a mi pareja y me compró dije comprame dos bueno si me compras comprame más de una porque luego me pasa que no que con una no hago nada pero tengo dos y no he hecho nada o sea para cortarse las venas hoy es el día de cortarse las venas bueno descripción la rica y menino supongo que muchos ya lo conoceréis 100 gramos hay 400 metros para agujas del 3 3 y medio otra cosa otra rica y menino y aquí de la muerte guarda y ahora voy a ir a Barcelona Nits voy a guardar voy a tener más rica y rica de la muerte o voy a usar una puñetera a ver lo vídeo de una santa vez mira lo del primero vídeo que os dije a ver ya que os digo su email elena alimas alimas estudi madre mía tricotroqui punto big cartel punto com no sé bueno ya lo puse toda esta información bueno sabéis que es esto la etiqueta del ovillo de la italiana que no sé quién era perdona lo tenía aquí guardado con la reliquia de la muerte madre mía bueno pues lo digo la nivéndole se llama la marca 60 brognadul no sé qué es esto 20% alpaca 20% moher 50 gramos 225 gramos chuplay fingering bueno el color ramarro bueno pues mira por fin ya dejo de dar por saco aquí está ya lo he encontrado ya voy a poner la información bueno reliquia de la muerte pero de la muerte para darme hostia y dejarme inconsciente en el suelo yo me encapriché ¿por qué? ¿por qué existe esto de encapricharse este sentimiento? ¿por qué? te hace perder dinero o ganar cosas buenas no sé qué decirte vale lo enseño no sé si conocéis tan mal a ver instagram es muy malo porque te enseña cosas cosas que no te puede que te hacen pecar esto lo compré cuatro años hace por lo menos cuatro no sé cuatro, cinco es que no me acuerdo yo me acuerdo lo que me costó porque costó un riñón se lo dije a mi pareja me quiere comprar un ovillo ah pues cómrtelo cuando vio lo que costó y luego lo que era uno dijo a ver Fanny está flipado cinco años spectrum fibra aquí lo tienes es un se llama el color es summer bloom es un super chunki en 100 gramos hay 70 metros esto sí que voy a pedir ayuda 80% merino y 20% nylon o sea a ver me podría hacer unos calcetines jajajajaja porque como me tiene nylon madre mía como yo me hago aquí unos calcetines me vienen unos pebucos con esto me sale el pie hirviendo madre mía bueno ¿sabes cuánto me costó? 28 euros y con los gastos de envío ya tú cuentas de Reino Unido que viene esto contar pues nada me enamoré del color me enamoré del ovillo y yo pues yo pues me lo compré llego dije que cuqui que guay que chachi y luego pensé vale ¿qué voy a hacer con él? porque yo lo tengo aquí yo pensaba que al igual un gorro va un gorro me va ¿no? me llega o un gorro o usarlo en plan por aquí tipo para un canesú así como con rayas ya estoy maquinando no sé oye ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer yo con este? pues nada aquí queda la remit queda de la muerte vale ya he enseñado mis reliquias de la muerte tengo alguna más por ahí pero si no esto se está haciendo más largo que la vida que la vida misma y tenéis muchas cosas que hacer en la vida antes que estar viéndome durante más de una hora el podcast que ya va ya va para el camino bueno a ver para darle el enlazo final una cosa que se me ocurrió se me ocurrió hacer un hashtag ya que estamos en el mes de Halloween de disfrutar de estas fiestas que en Netflix ya han puesto ya el niquelado especial Halloween lo de las brujas también lo han puesto series más o sea que te puedes poner te apetece tejer algo temática Halloween viendo cosas de Halloween o sea vamos a acabar con el Halloween ya hasta cuando acabe el mes luego acabarán el mes y todas esas cosas que hemos tejido de Halloween pues diremos por el desguardo para el próximo año o no quien sabe así que bueno como ya he piscado que por ahí ya están ya estáis tejiendo cosas de Halloween y yo tengo pensado hacer también cosas de Halloween y tal se me ocurrió un hashtag si queréis participar yo lo propongo yo propongo cosas y luego pues algunas cosas se usan o no se usan no que queráis vosotras pues yo hice un Halloween hay un Halloween hice un hashtag me pensé un hashtag que luego cuando ya cuelgue el vídeo lo colgaré por el Instagram también por el que me siga por ahí porque yo no quiero usar y el hashtag que es el siguiente a ver que no me ría o me líe cuando lo diga ahora lo va a salir por aquí y el hashtag que es Feliz Howling Lanero no sé si lo habéis escuchado Feliz Howling bueno pues quería hacer la coña es que yo estuve el año pasado con este audio pues amargando la vida a todas mis compañeras con este audio Feliz Halloween y entonces pues se me ocurrió usar esto y Lanero o sea que nada quien quiera el hashtag Feliz Halloween Feliz Halloween Lanero y que lo quiera usar pues ahí está así que y quien quiera ver para ir viendo entre todas las cosas que vayamos haciendo de esta temática pues ya que hay también seguramente hashtag que pongan Halloween o integeril o lo que o como se diga o lo que queráis pues aquí tenéis otro pues si queréis chafardear también este hashtag que vaya poniendo cosas pues ahí lo tenéis y ya está y ya he llegado a una hora esto va subiendo por momentos el primero bueno los minutos suben así que nada que muchas gracias por llegar hasta aquí espero que participéis bueno participéis o uséis el hashtag el siguiente podcast sí que haré la otra petición la de que tengo mi ropa de lanero y nada que anuncio que será para Halloween o para esa semana a ver lo que decí no sé y que nada feliz mes feliz Halloween mes de Halloween y que muchas gracias por por llegar hasta aquí por si me queréis seguir o seguir si no pues nada aquí todo el mundo es libre y ya está y si se me ha olvidado algo que decir pues ya para el otro que ya hay bastante con una bola pues nada muchos besos y y que no soñéis con mucho ovillo que luego pecamos venga adiós adiós